Aparte de eso, ya lo dije también, la seguridad contempla, está presupuestado todo lo referente a lo que es la seguridad. Dentro de eso se tiene que elaborarse el plan de seguridad y salud para ese tipo de obra. Aunque sea una obra pequeña, el plan de seguridad de repente consta de mínimamente 50 hojas. 50 hojas, todo lo referente a ese tipo de trabajo, los riesgos, los planes, a ese tipo de trabajo. Ese es lo mínimo que se puede requerir. En cambio, este es como un expediente y lógicamente está presupuestado también. Ahora, es una obra de mayor envergadura, lógicamente el plan de seguridad, pues de repente podría constar de dos o tres tomos, ¿no? Porque es una obra grande que implica varios rubros, ¿no? Varios tipos de trabajos y varios tipos de accidentes, etcétera, etcétera. Incluso tiene que tener un plan de riesgo, ¿no? Para poder identificar dónde se pueden presentar los peligros, ¿no? Prácticamente es un expediente. Eso lo hace, pues, lógicamente podría hacerlo un prevencionista, ¿no? Con conocimientos. También lo puede hacer un ingeniero. Depende, ¿no? Del tamaño, ¿no? Del tamaño, digamos, del plan de seguridad y salud en una obra. Del tamaño, digamos, del tamaño, 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 del tamaño Gracias.